Con este tutorial vas a preparar tus propias hamburguesas en casa como si fueras todo un Burger Master. Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan. Yo voy a usar el día de hoy una mezcla de tres cortes de res. Lo voy a poner en tazas para que ustedes vean cuál es el tamaño de una hamburguesa de entre 180 a 200 gramos. Sin apretarlo mucho, más o menos, una taza de morrillo. Esto es morrillo, pero cuando vayan a la tienda de carnes pidan que ese morrillo esté bien grasosito. Segunda carne, miren, voy a poner pecho, un cuartico de taza y un cuartico de taza de lagarto. Listo, eso es lo que estoy poniendo. En cada país ustedes pueden preguntarle al especialista en carnes, en su tienda de carnes, a qué corresponden estos tres cortes. Una nos va a dar sabor, otra nos va a dar textura y otra nos va a dar mucha jugosidad. Sal gruesa, pimienta y básicamente, miren, con esto vamos a construir la hamburguesa de esta manera. Miren, ella no tiene por qué desbaratarse, pero tampoco la vamos a apretar demasiado. Vamos a hacer una hamburguesa un poquito más grande también, porque como tiene tanta grasita, va a perder más o menos el 20% de su peso en el calor. Bueno, que ustedes pueden preparar sus hamburguesas en la sartén, en una plancha. El día de hoy se la voy a hacer al carbón. Aquí en mi Master Touch de mi familia Weber, que ya saben ustedes que estoy matado con estos asadores. Voy a prender hoy con briquetas, que es un carbón prensado, que a la postre prende mejor, dura más. Claro que ustedes lo pueden hacer con el carbón que ustedes prefieran. Y la semana pasada les enseñé a prender el carbón con papel de cocina y un poquito de aceite. Funciona muy bien, pero el día de hoy, miren, más sencillo también estos cubitos que me mandan de la familia Weber, que también prenden realmente maravilloso. Cuando esté muy alto, que para mí será por encima de 400 grados, miren, lo que voy a hacer es poner allí mi hamburguesa en todo el centro del calor. Son cuatro minutos que vamos a tener la carne por cada lado o un par de tiras de tocineta. Pasaron los primeros cuatro minutos y es el momento, miren, de darle la vuelta a nuestra hamburguesa. Voy a poner un taco de mantequilla en algún platico que aguante. Yo voy a usar un chochito de la chamba para que se derrita muy bien para el pan. Cuando falte un minuto para terminar la cocción de nuestra hamburguesa, voy a poner el queso, el queso que ustedes quieran, miren, para que se derrita en ese momento. Miren cómo se redujo el tamaño de la hamburguesa, como les dije, más o menos un 20%. Vamos a tomar un pancito artesanal que aguante y para esto es que vamos a usar la mantequilla. Vamos a enchumbarlo bien en esa mantequilla porque lo vamos a sellar sobre la parrilla. Miren qué bien nos ha quedado la carne y por eso insisto en el tamaño porque debe quedar simétrica la carne con el pan. La tocineta que hicimos, cebollita morada, dos tiras de tomate. Pongo la lechuga, ¿para qué? Para alejarla del calor. Un poquito de mayonesa, un poquito de salsa de tomate. Y miren la belleza de hamburguesa que hemos logrado. Ponen tres dedos por encima y dos dedos por debajo. Miren esto, lo están viendo y es el momento, ahora sí, más esperado. Mi chucutumpa entró. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda. Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.